Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Hay veces que en política las cosas están escritas desde el principio. Hoy se cumplen dos años de la investidura de Pedro Sánchez. Hoy es eso que llaman el ecuador de la legislatura. Y en aquel pleno de investidura de hace dos años, ya estaban todas las cosas de hora. Estaban el tono bronco, las interrupciones... Han ido cambiando, señorías. Ruego silencio. Señor García Egea, por favor. De pretexto, el Congreso de los Diputados, como la Constitución y España no es suyo, es de todos los que estamos aquí presentes. Respeten el uso de la palabra al orador. Vengan un poco de nivel democrático, señorías. Vengan un poco de nivel democrático. Aquel 7 de enero, Pedro Sánchez citó a Azaña y en el PP, en Vox, en Ciudadanos, corrió un run-run, hubo codazos. Coalición de izquierdas y citas a Azaña, un escándalo. Como si la República no hubiera sido democrática ni hubiera tenido también un presidente de derechas. Daba igual, la cosa era crear un clima. Dijo el presidente de la República, Manuel Azaña. Se comprobará, una vez más, sí, el presidente de la República, don Manuel Azaña. Dos años han pasado con apenas un acuerdo a medias con el PP, falta el Poder Judicial, pero con dos presupuestos, con pactos con la patronal, con el aprobado de Bruselas, donde se reparte el dinero y donde el PP va a llamar radical a Pedro Sánchez, como hizo ya en aquel primer pleno Pablo Casado. Ese es el estigma con el que nace este gobierno contra España, el más radical de nuestra historia. El más radical de la historia. Dos años con ruido, con problemas dentro de la coalición de gobierno que retrasan, por ejemplo, proyectos sociales. Con pactos con Bildu, a pesar de haberlos negado. En el camino, la izquierda Berchale reconoció el dolor de las víctimas. Esa parte también estaba en aquel guión del 7 de enero de 2020. Y esa parte no cambia. Señor Sánchez, la democracia española ha tenido dos grandes enemigos, los terroristas y los golpistas. Sin embargo, hoy les ha puesto nuestro futuro en sus manos, al coste de desmembrar el Estado y liquidar el socialismo constitucional. El PP llegó a decir que con Sánchez, ETA había conseguido sus propósitos. Ya aparecía entonces, aquella mañana, eso que ahora no suena tanto, el gobierno ocupa, traidor y otras cosas peores. Porque el señor Sánchez quiere presidir, o mejor dicho, quiere copresidir un gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude... El gobierno socialcomunista en una retórica de los años 30, porque quienes más critican la memoria histórica son los que no dejan de evocarla. Dos años, en fin, y una pandemia. Dos años en los que, en verdad, políticamente, más allá de los relatos de Iván Redondo, no se han roto muchas cosas. O bueno, no se han roto tanto, en todo caso, como aquella línea que unía Génova con la Puerta del Sol.